¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre saludarlos. Ya salió el sol. Aprovechemos de limpiar la casa, sobre todo de... aparte de limpiarla, siempre trapearla con siempre un poquito de vinagre, su desinfectante de lavanda o de cualquier... si está en limón también. También puedes echarle un chorrito del zumo de un limón y unas gotitas de lejía. Gotitas, nada más papa o también de clorox, ¿no? Unas gotitas. Y luego con guantes, siempre utiliza guantes, exprimes, exprimes y pasas, exprime y pasas. Si hay animalitos o pequeños en casa, siempre es bueno dejarlos a un costado y empezar, o sea, encerrarte en cada habitación para poder hacer bien la limpieza espiritual, porque es una limpieza espiritual. Aprovechemos porque ya estamos 16, viernes 16, se está yendo el mes, este mes es rapidísimo y tenemos que aprovecharlo al máximo. Las enfermedades están por doquier, esta pandemia dejó muchas cosas malas que afloran, enfermedades extrañas que la gente entra en un hospital y después sale muerta por otro. Entonces hay que tener cuidado, de verdad. Hay muchas bacterias que todavía siguen en el ambiente y bueno, les soy sincera, que feo, hay gente que he conocido que es mucho, mucho, mucho más joven que yo y de un momento a otro se nos fue. ¿Por qué? Porque no le encontraron ni siquiera una falla exacta, un problema de riñones y se le complicó con otra cosa muy extraña y ¡juá!, se fue. Entonces, cuidado porque esta pandemia ha dejado, como que te digo, estragos de enfermedades que se van llevando a personas muy jóvenes, no necesariamente gente mayor. Hay que cuidar la salud, hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a todos. Y viendo las noticias, por ahorita estoy viendo Canal 7, me encanta su noticiero, me encanta el noticiero porque no hay un tonelón de muerte, 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 muerte. Y toda la noticia, mataron a esto, mataron a esto, asesinaron a este, violaron a este. No, hay de todo, de todo, el temblorcito de ayer, mochilas, este es el comienzo, mochilas, van a haber algunos más fuertes, puerta, estamos en un país sísmico, poner sus cositas, sobre todo botellas, sus atunes, algunas galletitas, siempre un plástico grande para en caso tengas que pernoctar fuera de casa, ya sea porque no sabemos nunca la hora que viene el temblorcito. Entonces, siempre es bueno también tener una radio, pilas, algún tipo de, como que es como un corta uñas, pero completo, yo lo tengo ahí, completito con todas las cosas. Me lo dieron una radio hace tiempo, mi mochila, y la he ido cambiando nada más. Así que amigos, a cuidarnos bastante, porque si no la cosa se va a poner fea. Y también estoy viendo los polideportivos, bueno, acuérdense que tribuna deportiva siempre cubre todo lo de deporte. Y qué pena con lo que está pasando con Guerrero y la César Vallejo. La César Vallejo fue el único equipo que se sintió honrado por jalar a un jugador de 40 años que ha estado lesionado, que ha tenido que esperar a que se recupere, que ha dejado de llamar a otros que son, que eran también buenos por jalarlo a él, porque era una imagen representativa de un buen jugador. Yo siempre lo he seguido a Guerrero. Pero ver que ahora ya no quiere venir, y bueno, esperemos que te quedes allá afuera, porque si es cierto lo de las amenazas, qué mal se vería si aceptas un equipo acá en Lima. Porque en Lima hay el triple de delincuencia, corrupción y sicariato que en Trujillo. Entonces, en cualquier parte de provincia, acá en Lima se cuece toda la sábado. De acá en Lima sale toda la podedumbre que estamos viviendo. Entonces, sería ponte. Ya terminaron con César Vallejo y mañana firma con alguien de Lima. Qué pena me daría, de verdad. Como seguidora tuya, qué pena me daría, porque todo indicaría que era una mentira. Entonces, yo estoy segura que no es una mentira. Quédate fuera, quédate con tu familia, tienes una hermosa familia, y que Dios y la Virgen te bendigan. Pero mejor irse de este país, porque está hasta el 100. Así que estoy segura que van a llegar a un buen acuerdo hoy día, porque he visto paz y tranquilidad. Pero, nada de firmar por otros equipos acá. Porque si no, quedarías muy, muy mal. Ante todo, tu hinchada. Tu hinchada que siempre te ha apoyado. Bien, vamos ahora sí. Yo también estaría igual que la César Vallejo, ¿no? Muy desconfiada. Entonces, en esta vida todo se ha visto. Ahora sí, vámonos rápidamente con el horóscopo. Señores, estamos viviendo tiempos bastante complejos. Vamos a ver qué dice el tarot de Marsella. Que vamos a ver qué dicen los astros. Porque muchos de ustedes están pasando por más problemas de salud. Estos virus están atacando mucho la salud. Tengo un montón de pacientes. Ahora, cuando es brujería y vas al hospital o a la clínica y te sacan todos los análisis y no te encuentran nada, ya pasa de ser de algo sobrenatural. Algo que ya viene de la maldad y la hechicería. Niños, no me desconecten la... Estos niños. ¿Qué estás comiendo? Ahí está, ya está. Listo. No sé qué está. Voy a ponerme los lentes porque vienen algunos, no sé si ustedes... Ajá. Vienen algunos bichitos y después se los comen y después están con el estómago hasta el cien. Vamos a ver. A esta hora mis gatos se ponen hiperativos. Vamos con los amigos de Aries. Muy bien. Esperaste bien. No te desesperes. Amatista, hablas mucho. Dame el colóscopo. Ya está. Acá está el cuatro de oros. Empresa, negocio, buen día, buena suerte, buenos proyectos. Si estás esperando algún tipo de resultado en cuestión de trabajo, hoy día va a llegar. Pero no sé qué va a pasar a las cuatro de la tarde. No sé qué va a suceder. Porque mira, ve. A las cuatro de la tarde está marcado algo bueno que viene para tu empresa o negocio. Cuando sale el caballo, alguien viene de camino o te vas a embarcar en algo nuevo o vas a hacer un viaje empresarial. Acá sigo viendo las cartas. Excelente. Un arcano mayor de los cuatro ases. Acá está el as de oro, el as de basto, el as de espada y el as de copas. Prácticamente detrás tuyo, tú en el centro, Aries. Y mira, estás rodeado de buenas cartas. Aleluya, Aries. Hoy día la puerta de la prosperidad se abre y próspero, próspero y próspero es Aries en todos los aspectos. Vamos con los amigos de Tauro. Oros, Dios mío, qué bueno, Tauro. Quiere decir que mucha gente quiere hablar contigo, también va a haber un ingreso de dinero, también va a venir algo muy bueno para ti. Qué linda carta. Después del Día de San Valentín, como que han quedado algunas cosas medias, inconclusas en el lado sentimental. Pero aquí Dios está mandando un ángel para que limpies esas perezas, esa duda y te dejes ya de estar sufriendo tontamente. Mira la limpieza en todos los aspectos. Si tu economía estaba trabada, se va a destrabar totalmente. Las reinas de oros. Cuando sale una reina de oros, no es mala porque tiene alas de oro en la mano. ¿Qué quiere decir? Buenas concesiones o de repente, hoy día, algún tipo de conciliación en algún juicio, algún tipo de querella donde vas a ser bien escuchado y te van a creer. Así que aprovecha hoy día, viernes, día de la diosa Venus y sobre todo de nuestro Dios y Jesucristo arriba. Así que vamos a ver qué pasa con los demás signos. Vamos con Géminis. El rey de bastos, ¿quién es este hombre oscuro? Ahora, cuando se mezcla clase de tarot, una carta de bastos con oros, ya pasa el color de piel a ser clara, blanca. Puede ser un bronceado, un gringo. A ver, y aquí. A esto es un comercio. Vas a hablar mucho de, hoy día vas a hablar o vas a cerrar algún tipo de deuda o negocio o algo que se viene muy fuerte para ti, Géminis, en camino. Acá sale un abogado, acá sale otra persona. Vas a estar de reunión en reunión pasando a las 11 de la mañana. Y el arcano mayor de la muerte también posiblemente tenga las noticias de alguien que está delicado o que ya partió al otro mundo. También cuando sale el arcano mayor de la muerte, quiere decir como que se viene una herencia o algún tipo de situación importante para ti que tendrás que estar muy abierta. Vamos con Cáncer. Cáncer sale en los bastos. El loco. Y sale aquí, uy, el colgado. A hoy día sí no me sales nada bien. Otros días sales totalmente iluminado. Acá sale el loco, indica un viaje, la llegada de alguien. También los bastos indica bloqueado totalmente y el colgado como que los planes que habías hecho pasando ya casi la próxima semana, de repente, hoy día, los planes que se habían hecho para poder hacer algún tipo de actividad, pista o reunión, se van a postergar. Esta carta indica amarrado ante sucesos muy fuertes la salud de alguien pidiendo a gritos y Cáncer mirando directamente hacia esto. ¿Qué está pasando con Cáncer el día de hoy? Porque desgraciadamente el colgado es un arcano mayor muy peligroso y cuando salen los bastos indica que puede ser que reacciones mal. ¿Por qué? Porque los bastos indican también el amor, el sentimiento que te está llevando por una relación que no vale la pena. ¿Qué está pasando? ¿Con quién te has entrado? ¿Con quién te estás conviviendo? ¿O de repente a quién le has abierto la puerta? ¿Por qué escoges mal Cáncer? Siempre te alocas y no piensas. Ese es el problema de Cáncer. Ahora sí, me despido. No se olviden. Citas privadas con Amatista al 996288415. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!